bienvenidos a este nuevo unboxing que tenemos preparado en esta ocasión es el turno de esta curiosa figura que es la china hekai en su versión pebandai una de las exclusivas recicladas que nos ha estado vendiendo bandai bueno en esta serie salen estos curiosos personajes bill fighters yo creo que lo amas o lo odias para mí creo que ha abierto un nuevo mercado para bandai y también muchísimo reciclaje no estoy seguro si eso es bueno o malo pero bueno nos está dando muchas muchas figuras para los coleccionistas es algo agradable a veces ver un cambio pero definitivamente está más enfocado a los niños aquí podemos ver este es su versión normal está estiloso amarillo y bueno el pebandai viene siendo la misma figura pero ahora es una gatita mate muy muy la cosa y bueno ya saben que todo esto vende y vende bastante y vamos a ver hacer un rápido unboxing de lo que contiene en esta exclusiva como pueden ver tenemos aquí 8 ronards en total 1 2 3 4 5 que es parte de la base 6 7 y 8 pueden ver que es lo que podemos notar que es lo que la hace exclusiva bueno primero el color es negro en lugar de amarillo y en realidad son pocas piezas que es lo que la vuelven un gato aquí pueden ver esta diadema con orejas de gato esta que es un vestido de mate con la cola de gato algo que me llamó la atención bastante en este kit es que estas piezas son como de plástico suave no es el clásico plástico de los gomplas aquí pueden ver como dobla eso por una parte es bueno porque es más jugable manejable duradero pero por otra parte no es tan bueno porque si uno desea pintarlo es más fácil que la pintura entonces los únicos ronards que vienen con ese plástico que es así como suave son estos dos me parece interesante porque bandai no acostumbra tanto utilizar ese tipo de plástico y bueno aquí tenemos las stickers cosas que en lo personal no me gustan pero bueno a veces son necesarias y pasemos a la parte que vuelve este kit exclusivo como ya mencioné es esta pieza bueno este runner esto es lo que es exclusiva y en estos dos runners únicamente estas figuras esta parte todo esto es reciclaje pero esta en particular podemos encontrar aquí las orejas de gato o bueno lo que van a simular ser orejas de gato y aquí las garras las pose de un gato y bueno básicamente eso es lo que lo vuelve exclusiva aquí pueden ver el contenido con estos runners muy sencillos de armar con no muchas piezas como todos los hg y bueno para los que quieran adquirir esta figura no estoy seguro que si el precio lo vale estamos hablando que su versión la versión normal ronda los 600 pesos aproximadamente pues mexicanos y la versión exclusiva puede andar alrededor de los 900 los mil pesos estamos hablando de que por un unos 400 pesos más pueden tener la versión exclusiva yo creo que va en gustos si te gusta todo esto que son figuritas muy vale la pena creo que bandai las está poniendo en un precio accesible comparado con las frame art girls de cotobuquilla cotobuquilla si se manda mucho en los precios y en lo personal me gusta más el acabado de estas figuras que las de cotobuquilla las de cotobuquilla las siento muy frágiles muy flojas incluso pequeñas estas me parece que tienen una proporción perfecta y bueno muy disfrutable para aquellos que quieran customizar se pueden hacer muchas cosas no sé hacerlo peor bandai se me hace un poco excesivo pero ya es costumbre con bandai hacer más y más exclusivas espero les haya gustado este vídeo les sea de utilidad recuerden pueden dejarnos comentarios mandarnos peticiones estaremos atentos a la página y a los vídeos saludos hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.